...una película de policías, dirigida por Alonso Ruiz Palacios. Primera película de la productora, no ficción. Una mezcla entre documental y ficción, protagonizada por Mónica del Carmen... ...y Raúl Briones. Una mirada a los seres humanos detrás del uniforme de policías. En una puesta en cámara que entrelaza personajes y hechos reales... ...con recursos teatrales, en una audaz narrativa cinematográfica.